Dejo que iría a querer soñar, llegando a un vacío Cielo de momentos fríos y soledad Siempre creo que actúa el cielo desde el suelo arriba Sin saber, sin querer Si esta elección de vida me da mi fe Si este tesoro de vida me da mi oculta Y el corazón me entundía por eso de que las paredes De que yo se va a hacer libertad Y ese tesoro adicto al abrigo O no se quiera todo otro sentido con una canción Y el corazón me entundía por el tiempo en mi mente Como abogado y libero para siempre es la siena razón Y el fin me trata de otra Sial de marcha de todos aquellos Que la Pelea a logrado desde el momento Si no pudiera pedir sin sol Ella no se paga bien, no se le tira la esforza Se hace caminar entre sombras y con telecuchas Se hace caminar, mucha falta puede decir que éramos heridos Alanto perdió que sin clase, en la mano de raíz de los elegidos en un ar Y hay una vez en la vuelta, de que lo que cuenta, de lo que se siente en la nace Que la gente viva los inventos de estos cinco ejemplos Para no dejar de llegar Y ese estruendo casi divino Cuando se quiera con todos los hundidos por un propio color Porque jugó con el tiempo en mi mente Como abogado en mi negro para siempre es la ansiedad de razón De vivir De tratar de lograr Ser la revancha de todos aquellos Que la gente viva los inventos de estos cinco ejemplos Que la gente viva los inventos de estos cinco ejemplos Que la gente viva los inventos de estos cinco ejemplos Trabajo A continuación Trabajar